Hola, hola mis estrellas y mis estrellitas, ¿cómo están? Bueno, pues les cuento, miren, me fui 22 días casi el mes porque se me descompuso la computadora, se me descompuso el teléfono el teléfono ahí más o menos da, más o menos va ahí poquito a poquito pero la verdad, sin computadora no se puede subir videos porque la computadora te pide a fuerza YouTube que estés en una computadora para que puedas ingresar a YouTube, ¿no? Entonces es como complicado, aparte me deprimí mucho porque pues me detectaron un tumor y pues en eso ando en eso ando y ando todavía así un poquito triste porque pues sí y pues gracias a Dios me salió un trabajito estoy trabajando y aquí saludándolos de nuevo miren lo que pasa después de tantos días muchos se preguntan, muchos se preguntan ¿qué pasa si dejo de usar MyCafé tanto tiempo y no regreso? ¿qué pasa? ¿me borran mi cuenta? ¿qué pasa, no? bueno, pues aquí está lo que pasa cuando dejamos de usar MyCafé por mucho tiempo ¿vale? pues esto es lo que pasa mis amores exactamente esto lo que pasa es que te mandan aquí a una Ana toda actualizada que dice Cafetería Estrés Fugaz ha estado ausente 22 días y 14 horas ¿ok? y le digo pues sí, pues sí es la verdad y si le aprieto leer más, pues ya me dice mis beneficios han sido tantos mis propinas, en Aurora Boreal miren, en estilo francés que es el primero que tengo que tengo más propina, tengo 1837 y de ahí sigue Aurora Boreal, estilo inglés y ahí poco a poco, ¿no? entonces en todos recibo propina todas las cosas que he ganado de los postres todo lo que he vendido durante mi ausencia aparece aquí bueno, le doy a aceptar y me dice hola, conozca las novedades de las actualizaciones la verdad yo creo que la actualización ya se fue hay una máquina de algodón de azúcar en el nivel 46 nuevas recetas, historias de hola señora alcaldesa alcaldesa nueva lo que se callan los hombres con la posibilidad de pasar al nivel 46 oh, ya casi casi estamos en niveles muy altos y yo sigo en el 32 vamos a jugar la ruleta para que vean que no se me olvida o sea, esto es para que vean que no pasa absolutamente nada si te ausentas yo soy líder y me ausenté por enfermedad tenía dolores muy fuertes en mi vientre y muy fuertes y a veces me dan mareos y me cuesta a veces por eso me costaba mucho leer porque me mareo se me mueven las letras prácticamente se me mueve el piso entonces se me mueven las letras se me mueve todo y eso me afecta bastante porque me siento mareada tengo mucho sueño y todas esas cositas todos esos detallitos a veces no me dejaban ni levantarme de la cama porque me dan mucho sueño como ahorita tengo sueño tengo pesadez no sé, me siento muy agotada a veces normalmente pero bueno he estado así por la enfermedad pero no pasa nada estamos aquí al pie del cañón y bueno, no me gané nada me dice se olvidó recoger sus premios de la temporada pasada miren lo de la actualización pasada me guardaron aquí mis 49 diamantes como ven esto es lo que pasa cuando dejas de entrar ok, aquí se veleta dará diamantes todos los días vamos a ver vale le apretamos vale vamos a ver qué pasó o sea, aquí me dice que tengo que ir a hacer mis copas ¿verdad? entonces aquí pues tengo 6 días para descubrir el juego claro que sí miren wow miren el menino qué hermoso no, esto está hermosísimo mis amores me gustó mucho My Café me gusta mucho la verdad que está increíble la actualización la vi por Facebook así de reojo porque pues el teléfono me está fallando cañón quiero ¿qué estás diciendo ahí? a ver quiero decir no se imagina lo que me ha ocurrido ¿estás enojado? ¿qué? ¿qué te pasó? wow ¿estás en mi pueblo? ¿en qué pueblo hecho estás? a ver ay no no puede ser adiós Petrovich adiós Petrovich ay Petrovich ay si vienes por acá arriba Petrovich ay Petrovich pacatelas dice que está todo bien todo excelente ok mi amigo Bobby yo decidimos participar en una regata de globos aerostáticos habíamos quedado aquí para irnos allí juntos y de repente pum ok el globo iba directo a una línea eléctrica de alta tensión pensé que me iba a quemar vivo pero de repente el globo se echó a un lado y me caí sobre el césped y vi mi vida pasar por frente a mis ojos hasta recordé cuando había dejado mi bocadillo cuando estaba en quinto de primaria por cierto ¿dónde está mi cesta de picnic? ahí está la cesta busquemos miren tenemos una cesta que nos da 30 diamantes bueno 30 de energía perdón perdón energía ahora ¿qué? los bocadillos siguen intactos aunque no pueda decir lo mismo del globo voy a intentar atravesar el arbusto para mirarlo mejor ahora ¿qué arbusto tenemos que pasar? supongo que este a Chihuahua hay una caja ahí una caja con rubis y con gemas bueno vamos a decirles gemas gemas azules y gemas rojas ok pulse aquí pulse aquí me dieron ok miren perfecto estamos juntando para ganarnos eso caramba es una cesta de rompecabezas con piezas de máquinas para varias tasas si encuentras cuatro piezas podrás comprar esa máquina tiene llevársela podré comprar esa máquina si obtiene una pieza ya que tiene no se preocupe se convertirá en un diamante para la compra de la máquina muy bien muy bien los diamantes rosas sirven para comprar máquinas de dos tazas los azules de tres tazas y los amarillos de cuatro tazas uff creo que eso es todo si tiene dudas echa un vistazo las redes sociales princesa lo dejo muy bien explicado ok vamos vamos a abrir más cajas si estoy aquí dando el videllito vamos a ver ahora nos toca ya no nos toca casa examinar la barquilla deja de mandar mis instrucciones quiero ver todo el panorama aquí miren la casa está acá wow qué bonito y por aquí es todo el jardín o sea que tenemos que pasar todo el jardín para ver todo ok vamos aquí a tomar esos para tener 150 energía recoger la cesta necesitamos una caja de herramientas la barquilla está rota quemador hecho pedazos ok bueno no pasa nada lo arreglaré por lo algo dieron el título se rompió solo yo no tuve nada que ver en el 2015 solo voy a recoger mis herramientas se esparcieron por todo el claro y mientras el globo se precipitaba al suelo dando vueltas en el aire encontrar la caja de herramientas que está dentro de la casa ok reparar el globo ok o sea no podemos hacer tantas cosas a la vez a ver vamos a agarrar el pastelillo para tener más energía se supone que tenemos que ir por las herramientas y tenemos que quitar los arbustos del paso para ir caminando tranquilamente acá hay uno esto que es parece una casa llena de comida vaya que se ha encontrado hambre otra vez examinar ok vamos a agarrar las calabazas ok tenemos ya las calabazas tres calabacitas vamos a agarrar unas herramientas aquí que nos van a ayudar que maravilla me dan ganas de pegarle un mordisco pero está cruda creo que vi un horno en el taller ok vamos a ver ahí hay un horno si pero las calabazas están crudas así que tenemos que esperar dos minutos y 27 segundos mis pobres herramientas han tenido que ser muy duro para vosotras acaricias el martillo con cariño no pasa nada os arreglaré a todas porque cerca había un taller hay que echarle un vistazo abrir la puerta del taller vamos allá ya nos gastamos siete energía aquí y ok mi barriga otra vez está diciendo ruidos o sea tiene hambre vamos a buscar comida espero que todos los dueños de taller me perdonen por entrar sin permiso les dejaré una nota de un gracias encontrar la máquina para reparar ok acá está tenemos que abrir esta puerta pero no podemos pasar porque aquí tenemos obstáculos y el primer obstáculo sería esto la escalera y de ahí podemos pasar si ya podemos pasar uy la puerta desapareció wow bueno vamos a ver que necesitamos para el taller no hay corriente eléctrica vaya ahora buscar la cinta y vaya tela porque no sabemos dónde está la cinta vale así que vamos a ver este mis amores saben que me yo he visto que hay mucha competencia en los vídeos de youtube y todo eso pero la verdad mis amores yo les deseo a todos los nuevos youtubers que triunfen pero también que se den cuenta de cómo hacer las cosas para que no se les pase o sea traten de ser cuidadosos con sus con sus asuntos personales mis amores ok que más no hay corriente eléctrica pero saben que yo aquí con la cabeza así parece que me están ahorcando no entonces si no hay corriente eléctrica tengo que reparar ah ya me falta más cinta ok vale para encontrar la cinta a veces hay que picarle aquí para que nos diga exactamente qué cosa brilla no pero no tengo demasiado no tengo demasiadas energías así que tendremos que caminar hacia la televisión ver un video también podemos ver este video que nos da 100 de energía y listo ok ahorita lo voy a ver y estos de los rompecabezas son para que junten y ustedes puedan comprarse sus máquinas ok vamos a juntarlos a ver si nos dan en estos días vamos a regresar a nuestra cafetería porque como ya vieron son 22 días que no estuvimos ahí ahí está la gemela ahí está el alemán y ahí está nuestro Bill ok y dirán ay como se llama el alemán Max se llama Max y nuestro Bill y la gemela de Ana que ya no es gemela de Ana porque no se parecen en absolutamente nada no sé si están de acuerdo conmigo o no pero yo ya no les encuentro parecido y según son gemelukis miren a ver Ana me das mis 20 mil regalos que tengo ahí ay no Ana nada más me va a dar dos regalos ni siquiera me los da miren le pico a la Ana Ana dámelos seas así seas así bueno ya han abandonado todos ya no ya han abandonado todos miren 24 días que no reparto premio pero pues no pude entrar no pude avisar y decirles el por qué lo lamento que se hayan ido de mi pueblo lo lamento lo lamento mucho pero la verdad es que fue por causa mayor no fue porque yo haya querido así abandonarlos aquí está estamos en festival así que vamos a hacerlo vamos a hacer las tareas felicidades en el puesto 65 miren lo que me gané el del maratón yo no participé así que no pude haber ganado mucho entonces les debo uno dos tres cuatro cinco les voy a pagar todo lo que les debo pero bueno nada más es Cristina Irina Cristel o sea aquí a los que les voy a pagar son muy pocos así que les voy a repartir premio aunque han sido muy poquitos los premios no crean que han sido bastantes es verdad de 24 días tengo que contar cuántos y las y perdí todo perdí todas las fotos todas las imágenes de la computadora perdí todo todo estoy en bancarrota total mis amores así que no fue intencional perdónenme pueblo perdónenme por favor no fue intencional de haberme salido de haberme ido no era intencional así que estoy de vuelta y les voy a repartir hoy parte del premio a todos ahí bueno no a todos a los que pues más que nada es Cristina Irina yay Cristina Irina yay Cristel yay ahí les voy a repartir no tercer lugar cuarto lugar tercer lugar tercer lugar tercer lugar tercer lugar segundo lugar bueno vamos a repartir el premio lo que se pueda este pues les debo ahí voy a repartir en un premio les voy a repartir todo voy a sumar todo y se los voy a repartir en todo en uno para que ya no haya bronca no aquí estamos miren unos premios podemos ver que estamos en liga de chocolate quedaron en cuarto lugar ganaron doscientos tercer lugar trescientos cincuenta segundo lugar quinientos los voy a ir sumando y y todo lo voy a juntar y se los voy a repartir claro verdad bueno mis amores este lo lamento lo siento y lamento mucho que no hayan este que no me hayan esperado no fue mi intención la verdad que la enfermedad es un poquito tediosa y ahorita pues ya voy a estar al cien voy a estar tratando de estar al cien yo ahora entiendo el por qué me sentía a veces muy cansada de que no quiero no puedo no esto el otro entonces si me sentía un poco agotada pero pues ya gracias a dios vamos a salir adelante de todo esto bueno mis amores nos vamos a despedir y ya mañana les subo otro videíto bueno mi cafetería como ven ya no había entrado ahí es todo lo que tengo vamos a hacer tareitas vamos a hacer varias cosas para que vean que no les pasa nada a sus cafeterías si ustedes se desaparece en un tiempo no pasa absolutamente nada aquí sigue todo igual todo se queda con musiquita de fondo ahí está el piano entonces yo puedo agarrar digamos voy a ver cuánto tengo de aquí bueno no tengo mucho pero puedo agarrar una tarea de de especias así y la realizo ya creo que ya no tengo ya se me venció el del doble o todavía lo tengo entonces ahí está mis amores entonces este por favor compartan mi video denle like compartanlo 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 por todas las redes sociales compartan mis videos por favor ayúdenme porque al compartir mis videos me están ayudando en mucho mis amores así que les pido ayuda a todos a todos mis suscriptores ayúdenme a compartir los videos por favor y denle like un beso enorme dios me los bendiga y los quiero ver felices chao chao